Consulta, Agencia de Consultoría Empresarial y Escuela de Empresarios. Presentan Entre Mentes Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su podcast Entre Mentes. Hoy me encuentro aquí en estas grandiosas instalaciones, en esta Escuela de Empresarios. Gracias David por recibirnos en Escuela Consulta. Muchas gracias por visitarnos. Gracias por todo este trabajo de preproducción. Todo este cuidado de los detalles, el gran staff que tiene Entre Mentes. Les reconozco mucho el esfuerzo de venir hasta acá y muy contentos de recibirlos para platicar de los temas tan interesantes que hay en tus espacios, Edgar. Híjole, seguro que nos vamos a pasar una hora llena de muchas experiencias. Vamos a ver. Pero tienes toda la razón, agradecerle al gran equipo que hace esto posible y pues de igual manera, al equipo que tienes aquí en Consulta. Con equipo se llega, se multiplican los resultados. Ayer platicábamos de eso. El equipo más una forma de trabajo colaborativo, entonces multiplica resultados. Y es lo que ustedes y este equipo de producción de Entre Mentes, pues se ve que lo tiene bien dominado. Felicidades. Y miren, debo decirles que hoy tenemos una primicia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hicimos todo este esfuerzo de trasladarnos? Porque hoy anunciamos que a partir de este momento hay una alianza. La Escuela de Empresarios Consulta con Entre Mentes y van a estar entonces siendo ya patrocinadores oficiales de Entre Mentes que habíamos reservado con todo el corazón ese espacio. Y hoy lo abrimos ya para David, para Consulta, para la Escuela de Empresarios y son parte de este proyecto. Muchas gracias, David. Muchas gracias por invitarnos a colaborar, a sumar. Pues vamos empezándonos, ¿no? ¿Entramos? Dale. ¿Quién es David Sánchez? David Sánchez es alguien que se ha dedicado, ya una vez que se puso a trabajar, ya después de años de vagancia, a trabajar para, con, en el medio del emprendimiento, en el medio de la consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas, pues con un trabajo técnico a través de la capacitación, a través de estudios de mercado, dotarles a los empresarios, a los emprendedores de herramientas que les permitan operar sus negocios, pues de manera rentable, productivas, sobre todo cuidando mucho la salud, porque es lo que primero nos castigamos, nuestros grandes y valientes emprendedores y emprendedores, es el castigo al cuerpo, ¿no? Lo platicamos a veces en las clases, ¿no? De ahí de la escuela. Se consume la vida, pero se forma la empresa. Así es, entonces, pues ahí hemos venido desde muchos espacios, nos ha tocado trabajar en capacitación, en financiamiento de empresas, de todos los tamaños y tipos, muchos años siendo consultor de corporativos, y pues toda esa información, más lo que hemos aprendido en la calle, es lo que estamos compartiendo aquí en la Escuela de Empresarios, que hace rato platicábamos, pues es un proyecto donde buscamos compartir todo lo que sabemos. Tras años de consultoría, en desarrollo empresarial, todos los temas fiscales, operativos, administrativos, de capital humano. Nuestro mero molde es el capital humano, pero eso ahorita platicamos. Ahí hay un corazón especial. Ahí hay una onda. Entonces, todo eso empezamos a aprender mucho al hacerlo con y para los empresarios. Y luego lo empezamos a compartir. Y es de lo que pedimos nuestra limosna, porque entonces para eso abrimos la Escuela de Empresarios, para eso tenemos diferentes producciones en medios, hacemos conferencias. Estamos muy dotándole al empresario de esta información que le hace falta. Entonces, pues David ha andado ahí. Multifacético. En la farándula, en los conciertos, en el medio de seguridad para eventos masivos, en el tema de la música, muy en el tema de los medios, en la poesía, en la literatura, en la feria del libro. Entonces, pues ahí andamos chambeando. ¿Cómo se nace o se hace, David, ese perfil? ¿Dónde quieres ayudar al otro? ¿Dónde quieres preparar? ¿Dónde tú primero entregas tu vida y años de preparación hacia ti para luego compartir? Sí. Aquí en todo lo que hacemos hay un tema altruista. Si no, no sale. O sea, tiene que haber una chispa que inicie el fuego. Entonces, tenemos nosotros bien identificado que sí tenemos que regresarle como consultoría a la sociedad al menos información de valor. Sí, por supuesto. Experimentar en cabeza ajena. Porque nos damos cuenta que, bajo la incidencia esta abrumadora de que el 80% de los negocios cierran antes de dos años o de un año. Al investigar, nos dimos cuenta, y eso gracias al FOJAL, el tiempo que me tocó trabajar ahí en el gobierno de Emile González. Fue una transformación de FOJAL. Nos convertimos en una banca. Colocábamos 10 mil créditos mensuales. ¿Pero qué pasó? Porque antes FOJAL era un gran impulso y luego, no sé si se dejó de comunicar, se dejó de hacer, pero hoy ya no escucho negocios que se apalanquen de FOJAL. En ese tiempo era bastante. Se apagó. Ok. FOJAL es inventado por... Y vamos a hablar de eso porque es el dinero. O sea, es el dinero barato para ponerlo a trabajar y que el empresario subsista. Pero vamos de origen. O sea, el empresario aquí en estas tierras es alguien que tiene que ser muy valiente. Empresarios, empresarios valientes, aventados para adelante, inteligentes, arriesgados y con cierta inconsciencia. Si no, no se animarían a emprender. Dentro de todo eso llevan un impulso muy interesante que es el espíritu emprendedor, del cual ahorita platicaremos, porque es como un estado de enamoramiento que motiva e impulso a hacer cosas imposibles. Pero también te desilusiona y te decepciona. Como el amor. Y quieres correr. Y como... Y regresas. Ya que tiene... Y nunca te alejas. Creo que ahí va la ruta crítica más o menos. Sí, o se vuelve una relación sosa de un negocio que no está creciendo, que no está siendo innovador y al rato se nos va entre las manos. Entonces, en todo ese entorno, nosotros quisimos empezar a compartir información que ayude en esos momentos. Ahora, empresarios que aparte de todo lo que hacen y tienen que enfrentar en el día a día, el clima, la delincuencia, la competencia, la autoridad. Pues el tema con dinero es más fácil. Entonces, Fojal, inventado en tiempos del PRI, de los ochentas, ya no recuerdo si era un Eugenio Ruiz. Yo todavía no nacía. Entonces, pues viene ahí el Fojal viviendo de su dinero. No usa presupuesto del Estado. Ok. De sus intereses. Esto es un banco. Y cuando llega el gobierno de Emilio, me tocan, me invitan a participar. Yo jamás había trabajado en gobierno, ni tenía más nexos. Yo sí estoy activo en la política estudiantil en mi tiempo. Y pues yo no tenía nada que ver. Y me buscan. Estamos haciendo un reclutamiento de personas que vengan de la iniciativa privada a integrarse a este proyecto que va a ser un banco. Y pues va. Y entonces el gobernador nos decía, bueno, pues sí, vamos a empezar con 10 mil créditos mensuales. No, ¿cómo 10 mil? O sea, seamos... ¿Era poco? ¿Era mucho? Nadie lo hace. O sea, no lo hace el Banorte. O sea, no nadie lo hace. Ok. Entonces, pues, ¿cómo no? Aprovechemos los municipios que ellos nos ayuden con la promoción, a recabar documentos. Nosotros vamos, recogemos, vamos, validamos. Guzmán, Vallarta, Lagos, le ponemos una oficina especial. Nosotros la podemos pagar. Creció de 22 a 120 empleados. Nos cambiamos a López, Mateos y Colomos, porque estábamos ahí en las instalaciones de la SEDECO. Y bueno, era... ¿Era consolido? Yo atendía Altos Norte y Alto Sur. A mí me tocaban 22 municipios para gestionar su financiamiento. ¿Con programas de desarrollo rural? Crédito. No, solamente crédito comercial para pymes. Todo en el mundo pyme. Agronegocio, no. Tenía que haber sector secundario, tenía que haber un valor agregado. Y eso nos llevó a entender la capacitación. Y a saber que, como dice Oscar Castañeda, el problema del campo en México es que está administrado por campesinos y debiera estar administrado por administradores. Sí. Zapatero, tus zapatos. El campesino conoce la tierra de una manera fabulosa, pero necesita un apoyo empresarial. Entonces, allá estuvimos mucho creando negocio, mucho emprendimiento. Luego ya me tocó aquí Guadalajara. Y pues ahí vi cómo el dinero a veces no es la solución para el empresario. A veces al inyectarle dinero se complica más. Es que dicen, si no eres bueno para administrar un peso, no cien, no un millón, ¿no? No diez millones. Qué bien que lo dices, qué bien que lo dices. Así es. O sea, la idea y el negocio no con el dinero va a caminar. Así es. Entonces, a veces no es... Y me lo decía César Gamiño, a quien mando un saludo, el maestro César Gamiño. Me decía que en la empresa hay que aprender a solucionar problemas sin dinero. Wow. Porque el día que no tienes dinero, no resuelves nada. Y se vuelve el pretexto favorito. Pues es que no hay lana. No, pues es que no hay lana. Y ya metidos en finanzas con Oscar Castañeda y el tema de los juegos que ahorita platicamos, eso es, Garcil, lo ves pertinente. Claro. Pues el mensaje es, haz las cosas con dinero ajeno. Financiamientos, impuestos, beneficios fiscales. Y con esa inteligencia de negocio, pues sí podemos hacerlo. Pero ¿cuánta gente le tiene pavor al crédito, no? O sea, te enseñaron no te endrogues y haz lo que tengas con el peso. Y es lo que escuchamos de los abuelos y de los papás y las generaciones. En la Escuela de Empresarios damos una clase, dedicamos dos horas a hablar de financiamiento. No te ha tocado en este diplomado, no la incluimos. Y entonces platicamos muy a fondo de cómo tenemos ese fantasma de la gente que se ha ido al barranco por la tarjeta de crédito y que afecta el buró. Y una vez que afectas el buró, ya quedas expatriado, ¿no? De todos tus derechos, ya nadie te presta ni para nada. Entonces empezamos por analizar eso en los consumos de crédito personal. Entonces, un financiamiento es poner dinero a trabajar que al hacerlo se pague solo y te deje una utilidad. Pero se nos viene el fantasma, ¿no? Dijera Arturo Ibarraán las creencias limitantes. No, no hay que deber nada. Para dormir tranquilo no debo de deber nada. Lo que sea, pero mío, ¿no? Etcétera. Y la vida humana no da para que veas el negocio consolidarse si no le inyectas dinero de afuera. ¿Pero a qué te refieres con un negocio consolidarse? Rentabilidad. Entonces, hablamos de rentabilidad cuando el negocio alcanza tres niveles. Es autosustentable, se mantiene solo. Te deja ganancias porque tú le trabajas mucho a empresaria, empresario. Cobra bien y gástete tu dinero a gusto, sin culpa. Te lo ganaste trabajando, es tuyo, no es del negocio. Entonces, te ganas tu sueldo, tus utilidades, tu dinero y debe de quedar un porcentaje para el crecimiento. Claro. Y es lo que hablamos en las clases, que una empresa es como una planta. Si no está creciendo, se está secando. Y la manera de echarle agüita es dinero. Es capital. ¿Y luego en qué momento sabes si le sigues con todo el cariño y el corazón al negocio del abuelo? ¿O cambias de giro porque ese ya no da? Exacto. Porque las necesidades han cambiado. Y entonces, las nuevas generaciones que asumen empresa familiar de antaño dicen, es que se la acabaron. Y ahí entramos a un tema educativo. Y tú que te dedicas tanto también a la docencia, está el tema de que ahorita hay que ser muy selectivos. Lo que importa para los chavos es aprender oficios. Oficios. Hay licenciaturas que ya no se van a necesitar. Chat de la inteligencia artificial va a sustituir varias de las formaciones académicas tradicionales. ¿Qué piensas de la inteligencia artificial? Sirve hasta que nos demos cuenta que John Connor tenía razón. O sea, sí. Sí. ¿Y qué tal? Y vengo bien. O sea, vengo bien. Eso es puro café. No, vengo bien. Este. Ya. Sí. Te le digo rápido. Para entrar a radio, debo de llevar, no me dejan entrar a cabina sin nuevo escaleta. Y a veces las prisas. Y un día me sentí como que corrompía. Y pues a ver, chat GPT, programa de radio en Guadalajara de una hora, a propósito hábitos saludables en la oficina. De eso era la, en Radio Vital. Este, ok. Y le toma 40 segundos hacerme seis cuartillas de muy buena información que solo tuve que matizar, este, puntualizar. Llego y lo entrego a producción. Oye, David, no. Oye, qué bien te quedó. Qué gran estudio. No, dos de la mañana. O sea, este. Puedes venir con un poco menos. Eres bienvenido. Ya el copy-paste ya se hacía, ¿no? Digo, o sea, vamos. No doble moral. Ya ve, el copy-paste ya. Es de la secundaria. Hay quien hizo una tesis, ¿no? Entonces, el copy-paste ya asumamos que sí. Pero este es un trabajo muy fino que hay que utilizar de manera inteligente. Pero lo que la inteligencia artificial nunca va a poder hacer es pintar este muro. No. Es enfocarnos estas hermosas luces. Sí. Es cuidar nuestro audio, nuestra... ¿No? No tiene sens... Es insensible. Cambiar un tubo, poner un cristal, pulir un auto. Entonces, va por ahí la formación y la formación artística, por supuesto. Pero te puedes apalancar de la inteligencia artificial y ser más profesional en los oficios. Absolutamente. Y aquí lo estamos haciendo. En vez de invertir en software, sistemas de CRM, ERP, todas esas gestiones de nuestros clientes, nuestros dineros, todo el software del empresarial, que a veces es caro, pues hoy se sustituye por inteligencia artificial. Te hacen tu asistente de inteligencia artificial para tus necesidades. Lo que usas de Excel, lo que usas de PowerPoint, lo que usas de reportes, depende de tu puesto. Te perfilan un asistente digital que aprende de ti. Entonces, yo ya lo voy a jalar aquí arriba. Ah, ya lo estás viendo. Ya, ya, ya. Entonces... Yo lo había escuchado en los videitos de TikTok, pero no lo he visto funcionar. No, invita a Abel. El ingeniero Abel Solorza, lo que es compañero del aula, él es especialista en eso. ¿Qué hace? Te configura a través de plugins. Yo estoy hablando de Coskenis, ¿eh? Y entonces te hacen tu asistente. Entonces, en nuestra compañera de operaciones, lo que hace es, llegado el fin de mes, ChatGPT, hazme mi corte de operaciones. ¿Cuántos depósitos, cuántos retiros, cuántos clientes, cuántas comisiones, por fecha, por asesor, por producto, RAM? Y le entregas tu información y ellos regresan, resumen. Él revisa de tu disco duro. Ah, carajo. Ese es el tema donde John Connor ahorita nos va a hablar por teléfono. Él lo hace. Y al rato ya no se lo tienes que decir. Él ya sabe que el día 30... Lo tiene que hacer. Tiene que correr su proceso de cierre. Le toma dos horas. Le delegas a las máquinas lo engorroso, lo repetitivo, lo que tiene margen de error, para que tu poder humano, tu factor humano sirva para las relaciones, para la innovación, para la solución creativa de problemas, para el arte. En este mundo que nos están comiendo las pantallas, ojalá con temas artísticos, ya luego discutimos de peso pluma. Pero, eso dejémoslo para charla nocturna. Sí, si quieres eso, dejémoslo para otro programa. El factor social y el arte contribuye a integrar la sociedad se está empezando a diluir. Hay espacios culturales en el abandono. Entonces, necesitamos promover. ¿Se podrá rescatar? No, está vivo. Está vivo. Nada más hay que potenciar. Ok. Y ahora, con inteligencia artificial, pues ya el robot hace poemas. Sí, claro. El robot hace cortometrajes. Claro. El robot hace pintura, arte, plásticas, artes plásticas. Entonces, eso pienso. Y pienso que en ese aprendizaje, un día va a tomar decisiones propias. Digo, Terminator lo ha dejado muy claro, pues ya. Qué complicado, ¿no? Depende. Qué miedo. O sea, digo, si se sistematiza, si es deficiente y si es para tu beneficio, qué padre. Por lo pronto ya hay empresarios que me dicen, no, yo eso no. Porque si el teléfono me oye. Claro. O sea, ahorita tú y yo platicamos de corbatas. Nos vemos, Edgar. Y al ratito me llegan anuncios de corbatas. Oye, cuando estoy platicando ahí con mi esposa, los dos estamos texteando. ¿Le digo algo? ¿Y su celular? Sí. Escribe lo que yo le digo, ¿no? O sea, ¿qué onda? He estado con empresarios en cuyas salas de juntas están prohibidas las Alexa y las estas, ¿cómo se llaman las cosas? El Google Nest y todo eso. Entonces me dicen, ChatGep, olvídate que voy a tener eso en mi oficina. Claro que por supuesto que no. Llegará el momento donde se tropicalice y entonces sea muy funcional y muy llevadero. Ya está en celular. Ya. Es fácil de usar. No sé, hay que saber preguntar, hay que cargar los plugins. Bueno, pues la verdad es que preparé 30 preguntas para ti. Yo estoy leyendo lo que dice el prompter. Yo estoy apegado al guión, ahí viene. Pero fíjate que eso no se va a poder nunca suplir. La espontaneidad. El factor humano. Así es. Cuya salida y motivo es el arte. Sí. ¿No? Sin duda. Pero estábamos platicando de... De los emprendedores. De los emprendedores. Y íbamos a hablar del espíritu del emprendedor. Su dinero. El espíritu emprendedor, yo lo comparo con el enamoramiento. A ver, échale. Es un estado alterado de conciencia. Me estoy refiriendo al amor. Es al enamoramiento. Es un estado alterado que te hace no tocar el suelo. Pues traduces en bello todo aquello que ves. Bueno. Y el espíritu emprendedor es lo mismo. Es un encanto. Que dices, no, claro. El local está buenísimo. Por supuesto. Nada más son 70 mil pesos de renta. Yo abro, vendo 500 hamburguesas diarias y listo. Ya. Te deslumbra. Estoy enamorado. El espíritu emprendedor. Espíritu. O sea, te lleva flotando. Me tomo el mar a tragos. No, no, no. Y es cierto. Porque lo que está en la mente encausa la energía. Y puedes. Oye, pero es como cuando también un familiar te dice, oye, por ahí no es. Y tú dices, claro que sí, voy al barranco, pero voy a caer bien. De los opinantes luego hablamos. Porque así como critican el enamoramiento, critican el espíritu emprendedor para bien y para mal. Tampoco es malo. La crítica es muy buena, es muy nutritiva. Hay que saberla entender. A veces eso nos hace ver. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Por qué? ¿Qué pasa? El enamoramiento un día se acaba. Y se vuelve amor. Y el amor se vuelve, bueno, entraríamos en otro programa para hablar de sus efectos. Iríamos por el lado de Eric Fromm, donde dice que el amor es un arte y para llegar a dominarlo implica repeticiones, hasta ensayo, error. O error, error, error. Y luego acierto, ¿no? Pequeño acierto. Pero la fórmula sí dice acierto en alguna parte. Entonces, al espíritu emprendedor se convierte en ser empresario. Entonces, un día se acaba la cosquilla, un día se acaba la emoción, la adrenalina, el fulgor. Y hoy es lunes. Y bueno, hoy cierre de mes. Bueno, hasta cobrar. Hoy me toca recibir dinero. Qué friega. Si eso pasa, le pasa al negocio. Porque en el mundo pyme, los negocios se parecen a su dueño. Lo lamento. Piénsenlo. Y es donde vean los negocios de la gente. Conocen al dueño, conocen el negocio. Vean. Eso se le transmite. Entonces, no puedes perder ese enamoramiento. Pero también hay que poner los pies en la tierra. La mejor manera, hacer un plan de negocios. Pone a prueba el espíritu emprendedor. Te hace tocar tierra. Te hace notar en lo que sí eres muy bueno y traes buena ventaja, viento a favor. Y entonces, lo sabes de cierto. No lo sospechas. Lo traduces a un plan de trabajo y acciones y objetivos. Y en donde sí, dicen ahora, traemos áreas de oportunidad. Ahí en los errores, entonces ya ahí ves dónde apuntalar. No, pues sí necesito un curso de contabilidad. Pero no contabilidad. Toda la contabilidad no nos da la vida. Somos empresarios, somos inquietos y no traemos tiempo. No podemos hacer todo, ¿no? Pero lo esencial. A ver, ¿en qué me fijo? A ver, ¿qué le digo a mi contador? ¿Qué cuando me dice esto? El tema semántico. Cuando hablamos de trabajo en equipo, hablamos de que para el emprendedor y el empresario el tema semántico es muy importante. No entendemos ni siquiera la autoridad cuando nos pide algún requisito. Entonces, todo el tema de la licencia municipal, no bueno, está de subida. O sea, ¿y la copia de qué? ¿Y esa dónde? ¿De qué? ¿Cómo uso de suelo? Pero luego viene la parte donde dices, no tengo que saber todo, pero puedo rodearme de los mejores. Pero si no tienes un plan de negocios, pues no sabes ni qué ocupas. El orden. Para empezar a dormir bien, porque cuando el emprendedor trae la cosquillita del espíritu emprendedor. Yo conozco a alguien que si no duerme ocho horas es problema todo el día. Es, no. Claro. Qué bueno, qué bueno. El sueño es muy importante. Y yo a veces creo que el sacrificio es lo que hace las cosas. Entonces yo digo, no duermo, chingue su madre. Pero no. No, pues que trabajen las máquinas, ¿no? Eso es. Hay que optimizar. Porque también, qué bueno que lo dices, el emprendedor es el amo y señor del esfuerzo heroico. Sí. Y el no pagado, no reconocido. O sea, hay que llevar esta caja aquí a ojuelos, agárrate ahorita. No, yo voy yo a mí, dame un Gatorade y dos Centrum y yo ahorita me fleto. Oye, pero no has dormido, no importa. No, 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 échamela. No, no, la vida es sacrificio. A veces. El tema es que cuando se hace un hábito, luego ya te pesa la mochila. Sí. Otra vez tengo que ir a Tepa a llevar. Otra vez me toca. No caer en esa, ¿no? Entonces el espíritu emprendedor, si hay que alimentarlo, si hay que fortalecerlo, pero también hay que enseñarle la realidad. Ok. Y eso se hace con el plan de negocios. Eso ayuda, ayuda a dormir. Aquí hacemos, aquí en la escuela de empresarios no les ha tocado, pero hacemos el modelo de negocios con bloques de Lego. Hay que venir a eso. Esa maraña que está en la cabeza para armar tu negocio de lonchas de pierna. Porque tú tienes una manera que te imaginas el negocio, ¿no? Y se lo platicas a tu socio, a tus meseros y ellos entienden otro. Entonces, trabajarlo con bloques de Lego nos permite darle forma a la idea, poderla explicar y todos entenderla. Y nos da profundidad. Empezamos a desarrollar innovación, lonchas de pierna y muchos. Aunque yo nunca haya jugado con Lego, aunque yo sienta que no sea creativo. De hecho, es de primera mano. ¿Por qué lo primero, no? No, es que yo no sé. Yo nomás lo sé pisar descalzo, ¿no? Yo nunca he hecho una figurita con Lego y lo hablo por mí, ¿eh? Es la verdad. Yo no hice eso. Cuando me pasa eso, tenemos un método que se llama pildora Lego. Es fabuloso. Viene de la psicología directito. Soy psicólogo. Te doy una bolsita con 15 piezas y te digo, haz un árbol. No, ¿cómo un árbol? Pues, ¿un árbol? Pues, ya. Ahora cuéntame una historia de ese árbol. No, bueno, o sea, contador, ¿no? Si, un fiscalista. Un cuadrado. No, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Pues, sí, sí. ¿Qué árbol es? Ah, bueno, pues, es un oyamel. ¿Y dónde vive o qué? Me contestan de malas. Pero se van. Se van. Se van. Y luego, bueno, aquí una tortuga. ¿Y esa tortuga de dónde viene? Y a veces contacta emociones y se vuelve. Entonces llega, me tardo tres minutos en esa dinámica. Y ya una vez que noto el tema, ahora sí, a jugar. Modelo de negocios. ¿Qué problema resuelve tu negocio? ¿A quién se lo resuelve? ¿Cómo vamos a medir que esto está funcionando? ¿Qué canales de distribuciones de comunicación vamos a utilizar? ¿Por qué segmento de mercado vamos a ir? ¿Qué ventaja diferencial vamos a ofrecer? Se viene encascada. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto nos da? Y a tomar decisiones. Wow. A partir del juego. Y ya lo viviste, el tema de los juegos. Sí, hombre, me la pasé. Viene la onda por ahí. Genial el juego de... ¿Cuál es el título? Fue... ¡Ay! Decisiones de peso. Decisiones de peso. Un tema financiero. Ah, lo que hablábamos del crédito. Sí. De que si hay que perder el miedo, si le pones dinero al negocio es para hacerlo crecer. ¿Y hay quien? En el juego se quedó con toda la lana en efectivo y en el papel no sirvió de nada. Sí. ¿Verdad? Pues, de una vez entramos al tema. Ajá. Vale. Porque dice Oscar, nuestro maestro de juegos, como eres en el juego, eres en la vida real. Sí. Hay una frase que me impactó. ¿Qué dijo? Dice, pensamientos son acciones. No manches. Y créeme que cuando yo cometí un error en una asesoría, que era evidente que me equivoqué después de que tomé la decisión, mi pensamiento en mi cabeza me cuatropió. Y las siguientes dos rondas no pude obtener oportunidades. Porque mi mente estaba refiriéndose al error que tuve anterior. Y un compañero de enfrente dice, solo este mes perdí, pero el siguiente lo duplico. Y ¡zas! Funcionó, lo duplicó. Y tal cual nos planteamos. La compañera que tenía miedo de invertir, se quedó con toda la lana y no invirtió. Y que le tenía miedo al crédito. Y que le tenía miedo al crédito. O sea, ¡guau! Ahorita que dices esto, tiene una gran profundidad porque nos dice por qué jugar para tomar decisiones. La frase era, la frase que ahorita nos dijiste. Era, ideas son acciones. Ideas son acciones. Lo hemos leído hasta en las hojitas del calendario que se usaba antes, ¿no? Porque en la vida tarda en suceder. Ahorita tengo una idea. Ah, sí, voy a poner ahí en recepción un código QR. Ah, ya vamos a comer. Y se pierde. Ah, ya mañana porque ya es, mañana es domingo. Y en el juego sucede un mes en una tirada de dados. O sea, ahí la idea sí es acción y es resultado en la siguiente ronda del tablero. Por eso es un laboratorio que potencia la vida real en un horro de microondas, yo digo, ¿no? Entonces, Oscar, a través de MorphoMind, el maestro Oscar, que no le gusta que le diga maestro. Saludos, saludos, maestro. El máster Oscar Castañeda lleva, creo que 13 años haciendo investigación y desarrollo con juegos de mesa, Eurogames. Es un rollo que ya luego lo invitas a Oscar. Hay que aventarnos un programa. Y entonces él selecciona juegos de mesa que tienen que ver con la formación empresarial. Y por si nos da flojera las clases de teoría, hay unas que se las tienen que chutar. O sea, hay unas que no tienen vuelta de hoja. Sí, hay que arrastrar el lápiz y hay que meternos teoría, hay que actualizarnos en la idea del trabajo, en muchas cosas. Pero la alternativa de juego es muy vivencial, muy práctica. Sí te deja conocimiento real que puedes llegar a activar. O sea, levanta neuronas, hace conexiones, motiva, nos pone a conocernos. Contagia. En vez de póker y este que juegan mis compañeros los taxistas. La Rayuela. La Rayuela. Pues mejor juguemos un Eurogame acá. Aparte salen las experiencias. Me gustó mucho el conocer a los cuatro jugadores de la mesa. Cada quien sus sueños, sus ideas, su formación. Y cómo han crecido y han desarrollado su vida. Tenemos que ir a lo lúdico para conectarnos de mejor manera. Tenemos que ir a lo artístico para conectarnos de mejor manera. De veras, hay que recomendar ese taller. Aquí vamos a dejar abajo las redes de consulta de Escuela de Empresarios para que puedan entrar a conocer cada uno de los talleres, de los diplomados, de todas las actividades que tienen. Porque de veras, de veras que valen la pena. Y saben una cosa. Es muy accesible para el emprendedor. Porque luego también está la imaginación, el decir, la capacitación del empresario es carísima. Por lo que hemos escuchado en algunas cámaras, de esas de llanta, no piensen que de otras cámaras, que luego son caras las capacitaciones. Y son buenas, pero no tiene que ser el sinónimo caro para que sea bueno. Sí, no. No, tenemos que entender cómo están las finanzas de la micro, pequeña y mediana empresa. Hay que apoyar. Nosotros manejamos costos de recuperación a veces. Becamos muchísima información. A los emprendedores no les cobramos por hacerle todo su modelo, todo su plan. Estoy empezando a trabajar con dos artesanos. ¿En serio? Perdón, me van a... Córtale, mi chavo. Artistas. Jackie, que trabaja la porcelana en colores. Y el maestro Darío, que trabaja escultura de barro. No, sí, ya. Ya traen, ya traen. Me han presentado un proyecto que vamos a hacer su... Ya tenía rato que no es un modelo de proyecto cultural artístico. De proyecto productivo a través del arte. En este caso, la escultura. Y que también hace falta. Es fundamental. Vamos a tener piezas de ellos aquí. Se está perdiendo. Y ya sabemos lo que sí importa en una sociedad. ¿Pero por qué te dije esto? Porque se acercaron y quisiste decirlo desde el ronco pecho. ¿De qué estábamos hablando? No, hablábamos de que el costo es accesible para los emprendedores. Sí, sí, sí. Se trata de que puede ser pagable. Porque por eso no nos acercamos y decimos... Ah, sí, claro. Es que las grandes firmas tienen un montón de ventajas porque pagan asesores bien queridos. Con trabajo saco la quincena, la semana, los sueldos. ¿Y cómo voy a ir a pagar un diplomado? Y pues se quedan en casa, ¿no? Por... Porque si no... Nos lleva el chamuco a todos. Dos, porque vemos al empresario PYME con mucho respeto por valiente y creativo, pero además porque es el que sostiene el país. Activan las microeconomías, activan las cadenas de valor, generan el 80% del empleo, son los que mueven el dinero. A través de que una calle tiene negocios abiertos, baja los índices de delincuencia. O esa era la vieja fórmula. Ya luego habrá que investigar si así sigue siendo. Pero tenemos que apoyar eso. Ahí está la solución. Sí. Y... Impulsarlos. Pues es un camino muy difícil el que atraviesan estos empresarios. Por eso nosotros, reconociendo esa importancia, estamos para apoyar. Y esto me liga a otro tema. ¿Cómo vienes y cómo enlazas las empresas familiares? Híjole, temazo. Porque creo que es... No sé, digo, no tengo la cifra, pero el 80%... Por ahí. Creo que pueden ser empresas familiares. Es por ahí. ¿Qué pasa ahí? Ah. El... Tuvimos un programa, recién salimos de la escuela, allá por el 2005, que se llamaba De Empresa Familiar a Familia Empresarial. Ok. Y nomás el tema semántico, el orden de los factores, sí alteró mucho los productos. Empresa familiar es aquella familia que se organiza, empieza a hacer una actividad cuyo fin es ingresos económicos, o sea, el sustento, el chivo del diario. Y de pronto le crecen los negocios, ¿no? Y la familia empresarial es aquella que se somete a una disciplina corporativa que la construye, la respeta y la vive de manera ordenada como un ente ajeno. Y ese lapso, pues, híjole, tiene mucho trabajo que hacer por las dinámicas familiares. Lo que más buscamos es que la relación familiar no afecte al negocio, pero sobre todo, que el negocio no afecte a la familia. ¿Cuántos divorcios? ¿Cuántas peleas? ¿Cuántos hijos? ¿No? Porque del negocio sí sales a las ocho, pero de la familia no sales. Disciplina. Y a veces lo hemos platicado porque casi todos los empresarios empezamos siendo comerciantes, luego nos hacemos personas de negocios o empresarias y empresarios. ¿Cuál es la diferencia? El empresario es disciplinado. Procesos, formatos, orden, sistemas, jerarquías, comunicación, organigrama, planación financiera, planación operativa. Y la persona, hombre o mujer de negocios, no. Ellos van por la vida haciendo ventas y negocios y hoy me gané tanto. Y no, no, ¿qué horario? Yo no uso uniforme, ¿no? Yo no checo tarjeta, ¿no? Me gustaba tu ejemplo del sobre, ¿no? Sí, ese es muy bueno. Entonces, hablar de empresa familiar a familia empresarial es que la familia se somete a un montón de normas que le van a garantizar que el negocio tenga su conciencia y vida propia. Y no siempre las normas los pone el jerarca de la familia. No, no, es consejos de administración. Conozco una empresa que hace chocolate y que paga lo que debe. No, una empresa que sí puedo comentar porque sí son amigos y barra. Lo platican de manera pública. Ahí el tema para ser miembro del consejo de administración hay que, además de ser familia, haber estado tres años como empleado en una empresa de algo diferente y haber tenido ciertos grados académicos. ¿No en tu empresa? No, en empresas ajenas. Está bueno. Y llegar ahí con esa experiencia a un periodo de prueba de un año. Y si dan los resultados, va. Y el jefe de ese familiar que entra no es de la familia. Eso es un externo. Es un director. Entonces, pues bueno. Pero no necesariamente tenemos que pensar en los grandes corporativos. O sea, pensemos en la carnicería del barrio que tiene ahí desde el abuelo. Y el abuelo le enseñó a hijo, hijo enseñó a nieto, ahorita es de los nietos. Y se nota, sabes, cuando la sí o no transmisión del conocimiento en servicio de atención a clientes y todo lo que lleves a empresa, cuando te encargan algo de la carnicería y vas y te dicen ¡Ah! No estaba el papá, ¿verdad? Hijo. Es que él ya me conoce. Él me manda puro filetito así bien padre, ¿no? Híjole, no. Ahí empieza a perder la empresa. O no, cuando estaba el abuelo. No, hombre, te daban la tortillita caliente con salsita. Y luego tenían servicio a domicilio. No, pero ahorita ya es de los nietos. Se lo van a acabar. Entonces no se transmitió el conocimiento, no se transmisieron las técnicas. Hay carnicerías, hay tiendas de abarrotes. Y voy a este ejemplo porque es a la vista de todos cuando salimos a comprar. Donde las cosas se siguen poniendo como abuelo decía. Donde la atención y estilo de servicio sigue siendo como el de abuelo. Se llama la tienda como se llamó abuelo. Pero han ido innovando. La báscula ya es digital. Los refris ya son de bajo consumo. Hay paneles solares. Hay paneles solares. Hay horarios, hay prestaciones, hay personal. Ya no es el de mátate de domingo a domingo de sol a sol en el mostrador. Entonces empieza a haber esa innovación. Me ha tocado tener un mini super que dio ese salto. Dio ese salto y es un salto de fe. Digo, el plan de negocios te ayuda a saber que hay una red de caída, ¿no? Pero de todos modos es para valientes. O sea, ustedes lo hacen, ustedes lo son. Aquí detrás de cámaras hay quien lo entiende. Lo entiende muy bien. David, pero ¿cómo cambiar ese enfoque del empresario a estar cerrado y aferrado a sus pensamientos que le heredaron? Porque también eso se hereda. ¿Cómo le haces para decirle, ven a la escuela de empresarios? Si nosotros le platicamos al abuelo, dueño de nuestra carnicería, ferretería, negocio familiar, lo que hace, que venimos a un curso para aprender comportamiento organizacional, se va a reír de nosotros. Va a decir, ¿qué vas a qué? No, pues un curso del comportamiento. Porque fíjate que la motivación tiene que ver con los resultados, porque hay estudios que indican. ¿Qué qué? ¿Y quién está en la tienda? No, pues serre. Ponte a trabajar. Por eso te va mal. O sea, vete al mostrador. ¿Cómo crees que vas acá? ¿Cuánto chingado? ¿Y cuánto rato? ¿Qué no? Pues dos horas, pero son dos sesiones. Estás loco, mal. Ponte a trabajar. Este, y te da sus ideas, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Zapatero a tu zapato. Ahorita no es bueno invertir. Al negocio no le puedes sacar dinero antes de un año. Está muy competido. Amazon lo vende a 20 centavos. Este, lo hace el chat GPT. Va a llegar el momento. Contra todo eso hay que resistir. Es el tema. Guau. No, imagínate. Pero los que lo hacen, lo hacen bien. Pero es porque tú estás convencido, ¿no? Porque tú decidiste que le tienes que darle enfoque. Por ejemplo, yo vengo del municipio de Tonalá. Con muchísimos artesanos. Con grandes maestros. Con personas que hicieron historia en esto a nivel nacional y mundial. Pero luego dices, los herederos de ya no están teniendo la continuidad. ¿Por qué? Porque no se heredó. A lo mejor el talento sí. Pero vieron que sus familiares no vivieron de eso. Y que no pudieron salir adelante. Y que ahora menos pueden vivir. Son muy pocos los que dicen, sí, le apuesto a seguir la artesanía, a seguir el emprendimiento. Entonces, las ideas del abuelo son correctas. Sí. En 1970. Exacto. Entonces, cuando el empresario aquí dice, así es cierto. Es que si ahorita te duermes tantito. Bueno, cambió el recurso humano. Cambió el recurso tecnológico. Cambió el mundo. La exigencia de los comprenedores. Clientes caprichosos, exigentes y que tienen la competencia en la palma de la mano. Y competencia desleal. Que abaratan el mercado y regalan el trabajo. Una espiral hacia el fondo. Porque no tienen el plan de negocios y no saben ni cuánto les cuesta. Entonces ya no te puedes aventar a la libre. Antes sí, claro que sí. Hay negocios que todavía sí. ¿Qué piensas de la inflación, por ejemplo? Del decir, hoy se gana más, pero como están las cosas. O sea, ¿es igual que antes o cambió? Mira, el tema de crisis financiera siempre ha existido. Todas las generaciones, todas las épocas. Desde los principios de la humanidad organizada en sistemas de producción. Hay este indicador. Todo el tema de la macroeconomía. Los movimientos de bolsa. Estas decisiones de la tasa de referencia. Que ahorita está al 11.47. Decidieron dejar la placada. Si algo tenemos, creo yo, partido el que sea, son buenas decisiones en el Banco de México. Yo me acuerdo desde Ortiz, desde Carstens, desde aquellos economistas jarbardianos del tiempo de Salinas, Serra Puch. Era gente muy formada que entendía las economías internacionales. Y ha equilibrado nuestra moneda. Se convirtió. ¿Te acuerdas que antes? Bueno, los presidentes mexicanos eran primero ex caudillos. Luego militares. Luego licenciados. Y con Salinas llegan los economistas. Y entonces, ese entorno macroeconómico sí nos afecta pymes. Sí, mesita de salchipulpo sí nos afecta, pero no le entendemos. Entonces, cuando a veces no comprendemos las macroeconomías, sí comprendemos las microeconomías. La tasa de interés de referencia, que es parte de los componentes de la inflación, es un dato que sí hay que ir abrazando. Yo los recomiendo. Yo, de hecho, les recomiendo mucho un curso ahí en Guadalajara, allá con Guadalajara Emprende, allá con David Aceves. Ellos dan un curso de dos horas de cómo aprender a descifrar estas cifras macroeconómicas que nos terminan pegando en nuestra proveeduría, en nuestras tasas de interés con nuestros créditos bancarios, financieros y todo eso. No sé si es un tema que sí hay que entrarle. Empresarios. Lo puedan masticar todos. Hay que entrarle a empresarios. Ahorita la guerra de Ucrania nos afecta. Entonces, todos los movimientos. Hay un método que es el método PESTEL. Es parte del análisis en un plan de negocios. Son las siglas de lo político, lo económico, lo climático, lo social, lo ecológico. Un tema así. O sea, hay que fijarnos. Todo eso impacta. En lo político tiene mucho que ver. Sí. 2024 es un tema de definiciones que nos va a mover el tapete. Y la política global en el mundo. Se acuerda. El tema está que quema. Claro. O sea, ya otro día nos ponemos este... Hacer un análisis de la política global también. Intensos con lo que pasa con los rusos, los chinos. Ajá. El dólar. El tema de la moneda, el dólar que ya está para Trump, que va de nuevo... La nueva moneda. Hacia la presidencia. México en un momento fundamental. Sí. Bueno, tenemos ahí temas. Bueno, ese va a ser para un segundo programa. Que sí afecta al medio empresarial. Un segundo programa que nos vamos a aventar. Pero vamos a aprovechar a este momento. David, si ya eres empresario, ya lograste consolidar, ya lograste avanzar y de emprendedor pasaste a ser empresario, pero ahora tienes esa diversificación de negocios y puedes tener dos o tres o cuatro proyectos distintos. ¿Cómo le haces para mantener tu mentalidad, tu capacidad, para estar al tanto de todos los proyectos? ¿Cómo le hace una persona para sostener un edificio de esos cuatro pilares? Primero, la salud. Hábitos saludables. Las horas de sueño, las horas de comida, no cuidar el malpasarse, porque como nos lleva a la operación, andamos por hacer cosas del trabajo, me dejo al último y la salud primero. Salud. Segundo, un sistema. No software. Ah, que bien dije software. No, ya va bien la clase inglesa. Starbucks, ¿no? Sistema de trabajo. Para pronto dejar el autoempleo. Ese es el tema. Porque luego el principal freno de una empresa es el dueño. Entonces, hay gente que sirve, hay dueños que sirven para arrancar, poner a funcionar, crear un sistema, ahí sí necesitamos todo el talento del dueño, y luego dejar el sistema funcionando para ir a hacer otro negocio. Porque los emprendedores son como las personas que tienen gatos, tienen uno y al rato tienen 20, ¿no? O los tatuajes, el que se pone uno al rato se llena. Ya nunca para. Ya no, o sea, trabaja para ello, ¿no? Entonces, así pasa con los negocios. Hay empresarios que ya tienen que emigrar a generar otro, lo cual tiene una razón financiera fundamental, no tener todo el capital invertido en una misma unidad de negocios, ¿no? Hay que diversificar. Pero es donde luego la enseñanza popular nos dice el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, la salud, tener un sistema para poder delegar en él. Y entonces poder estar sin estar. Y puedes estar libre de pensar, de hacer y captar nuevas oportunidades. Ahí está el tema. Y no dejar, hacer énfasis en las habilidades blandas. Aprender a tocar un instrumento. Aprender a cantar. Aprender a dibujar. Desarrollar toda nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, la dependencia de los dispositivos electrónicos, está causando cambios a nivel fisiológico en nuestros procesos mentales. Sí. Nuestro hemisferio creativo, cerebral. Hay que entrarle. Miren, empiecen. Hay técnicas bien fáciles para empezar a estimular. Crecen los temas de Alzheimer. Crecen los temas de demencia senil por el estilo de vida y la medición que tenemos. Y el empresario es un candidato perfecto para emproblemarse en salud. Y todo lo que ganaste en una vida de esfuerzo, pues te lo echas en los cuidados hospitalarios. Entonces, salud, sistema de trabajo y, bueno, equipo de trabajo, personas, asociacionismo. Es que no te asocies porque luego se rompen las sociedades. Bueno, hay que recordar que los Beatles, bueno, The Beatles, se separaron y ganaban mucha lana. Y eran como hermanos. Pero como dice Gamiño, el dinero tiene dos problemas, cuando hay y cuando no hay. Entonces, hay sociedades que se rompen por la maldita ambición. Entonces, la sociedad es buena, puede ser productiva, pero puede ser destructiva. Lo más importante de una sociedad es no cargar al socio flojo. Que los que estén en la sociedad, los tres, cada quien en su expertise, en sus áreas de conocimiento, aporte. Y la tierra es de quien la trabaja. Que las finanzas de la empresa estén destinadas de manera congruente contra las responsabilidades de cada quien. Porque a veces decimos, ah, sí, somos bien cuates, 50, 50. Son los socios. Somos tres, ah, pues 33, 33, 33. Y bueno, pero luego, pues David no llega. Él llega a la oficina ya como a las 11. Y luego, como se estudiaron, se va a la una. Y los otros dos socios sí están de sol a sol. Y uno anda vendiendo y el otro anda haciendo. Y uno invierte y el otro no. Entonces, tiene que haber reglas muy claras. Solo el tema del modelo de negocios con bloques del ego nos ha servido para determinar responsabilidades en las sociedades. Y sociedad clara. Sociedad, sociedad, eh. Protocolizada. No de que aquí nos pusimos de acuerdo los cuatro y vamos a poner unas, un restaurante aquí en la esquina, ¿no? Sale, muchachos, va. No. ¿Cuáles son los puntos que cuidar en el protocolo? Un acta constitutiva donde claramente esté, esté definido cómo jugamos en la empresa como accionistas, aunque cada quien tengamos trabajo dentro de o fuera de. Porque ahora hay consecuencias fiscales. O sea, no es tanto la desconfianza o no la confianza, o sí la confianza, sino el manejo del dinero tiene que ser colectivo. Muchos de nuestros empresarios son personas físicas porque piensan que ser persona moral es caro. Y no, es al revés. Las personas físicas te van a servir los primeros cinco años que tienes algunos beneficios fiscales. Después de eso, hazte moral. Y la moral permite usar leasing, utilizar los impuestos de otra manera, tener socios donde se repartan las utilidades de manera fiscalmente correcta, además de numérica o operativamente correcta, ¿no? Entonces, el marco legal de las empresas es un tema que también le hemos sacado por desconocimiento. Y hoy es indispensable que nuestros marcos jurídicos operativos estén al trancaso. Lo laboral. Lo laboral. Lo laboral cambió. Parteaguas. Empresarios, empresarios, trabajadores. No nos dimos cuenta por estar viendo la Casa de los Famosos. O sea, hay cambios sustanciales en Ley Federal del Trabajo y en cómo son ahora las relaciones laborales. Hay cambios estatutarios en ley que han producido cambios culturales y de comportamiento. Hay que estar al día y actualizando. 2019 y 2022, esto acaba de suceder. Acaba. O sea, a dos años, tres años de distancia. Pero es que nos distrajo la pandemia, nos distrajo tanto tema. Hay que actualizarnos. Y aquí ofrecemos esa actualización. No la cobramos porque contamos con el apoyo de la autoridad, del maestro Enrique Flores, a quien mando un abrazo, director del Centro de Conciliación Laboral, viene y imparte esa clase aquí. El nuevo sistema de conciliación laboral. Empresarios, empresarios, ya no corremos riesgos. Ya no nos pueden demandar de manera injusta. A partir del 28 de noviembre del año pasado, ya nos están los, la mafia laboral, le dice el maestro muy educadamente a la industria jurídica laboral, ya empresarios no estamos a expensas de eso. Porque hay luego quien ya te agarra la medida. Y sabe que a través de ahí es negocio. Hay gente que vive de eso. Hay trabajadores que viven de hacer fraudes. Claro. Bueno, y, híjole, tantos temas importantes que no nos van a alcanzar en un solo, en un solo podcast, David. Ojalá que lo podamos estar repitiendo. Por supuesto, encantado. Y luego vamos a tener que hablar de más temas, invitar a, a luego también los ponentes, los coach que tienes aquí. Sí, a compartir, a compartir. Gracias por invitarnos a estar entre mentes con información que, que puede nutrir mucho lo que, la carga mental que hoy traemos. Por eso este proyecto, Edgar, yo los felicito. Muchas gracias. Qué contenidos tan interesantes, tan necesarios, canasta básica ya. Es que la gente debe de entender que, ok, ya no se consume la televisión de manera natural, ya hay múltiples plataformas, pero entonces ahora sí no conoce, no aprende el que no quiere. Sí, no hay pretexto. No hay pretexto. La herramienta está, las vías, las personas y luego pareciera incalzable algo, pero luego sabes que está al alcance de un clic. Son, son decisiones contra, ya no digo si procrastinio, ahí tendríamos que platicar, pero de apatía. Hay tanta información en aplicaciones a la mano gratuitas que podemos empezar a tomar como un hábito, ¿no? Este, ¿cuánto le metemos al TikTok? Y hay información valiosa. Hay buena. Hay buena información. El problema es que ves, uno padre y luego cinco que no sirven para nada y ahí pierdes 20 minutos. Tengo una amiga que está diciendo procesos de micro learning, que es pequeña capacitación y son estas capsulitas de, de como de animaciones con una manita escribiendo una infografía con temas de información general, cultura general. y un hábito de hacer eso tanto que pasamos los audiolibros. Sí, encantado. A mí me recomendaron 12 mil, la descargué, cuesta 150 pesos al año y son resúmenes de voz humana de libros verdaderos que luego ahí mismo lo puedes comprar. Porque yo uso BIC. Ajá. Pero sí cuesta 300 pesos mensuales. Fija, mensuales. Sí, sí, sí. Nos gastamos más en los tacos. Está mucho más. O sea, está accesible, pero también Spotify. Sí, sí. Bastante. Entonces, es no querer, ¿no? Si quieres información, hay, hay, aquí hay, en todos lados hay. Y hagamos las cosas bien. Es mejor estar bien. Yo soy de la idea de hacer las cosas bien. Es nuestro eslogan aquí en Consulta y en la Escuela de Empresarios. Es el poder de estar bien. Estar bien te da poder y ya con poder puedes hacer grandes cosas empresarialmente hablando, ¿no? De acuerdo. Oye, David, pues para ir cerrando, porque lamentablemente el tiempo corre y luego aquí es bastante para la gente que nos ven entre mentes. Así es de que les vamos a agarrar esta probadita y luego nos vamos a ir por más información. Pero yo tengo una frase de vida y yo siempre he dicho que me identifico con ello porque siempre creo que si pasa por tu mente, pasa por tu vida. Sí. ¿No? Sí. Y yo quiero preguntarte a ti en tiempo futuro, ¿qué está pasando hoy por tu mente que quieres que llegue a tu vida mañana? Hoy en mi mente está sistematizar la Escuela de Empresarios, sistematizar el Instituto de Investigación del Capital Humano. Tenemos que reconocer lo que está pasando con la sociedad, que es la fuerza laboral de los negocios, ¿no? Entonces, por la parte de mi labor y funciono aquí en Consulta y en la Escuela de Empresarios, ¿no? Lo que está pasando en mi vida personal está apuntando hacia un regreso al básico. Nos preguntaba el otro día Oscar que cuál era nuestro sueño y yo comentaba que quería tener un espacio, un terreno rústico, alejado del bullicio y de la falsa sociedad, decía aquel. Y ahí de carme a estar en contacto con la naturaleza, con lo básico. Llegaré el día de fugarme de la ciudad y hacer vida en un ambiente más natural. Vamos a ver, vamos a ver. Ojalá que sí, porque se valora y se quiere también. Sí, y poder generar espacios donde el empresario pueda llegar a acceder a información útil, práctica, real, para apoyar la operación de los negocios porque es fundamental. Eso sí no lo podemos descuidar. Mira de los libros de texto, mira de las políticas de seguridad pública. No son menos importantes, pero si quieres de esas, luego hablamos. Pero el apoyo al empresario que está generando movimiento de economía, trabajo y todo eso, necesitamos entre todos apoyar. Todos, todas y todos. Nos toca hacer una consultoría y andamos ahí en la línea. Hacer equipo. Pero todos, hasta acuérdate que en pandemia decíamos de que ve y cómprale, ya no le compres a la supercadena, ve y cómprale a la tiendita porque si eres parte de su renta. O sea, entonces ahí esa, no sé si sea solidaridad, pero ese espíritu de colaboración que nos distingue como raza mexicana ha estado. Pero una cosa, nuestras actitudes más solidarias y efectivas las sacamos a relucir en las contingencias graves, los sismos. Ahí se notó de que estamos hechos como hermanos, como compatriotas, ahí se notó. Pero en tiempos de paz, no, en tiempos de paz si nos metemos el pie, si somos bien criticones. Entonces, bueno, no sé si lo habrán notado, está de la fregada para ser somero, ¿no? Necesitamos apoyar el emprendimiento, necesitamos apoyar la estabilidad, la creación de empleo, la capacitación, la innovación. Tenemos que hacerlo, no hay de otra. Políticamente estamos muy complicados y más que se va a poner. Entonces, si está en nuestras manos, si está en sus manos empresarios, si está en todos los que colaboramos en este universo, en este ecosistema empresarial, pues tenemos mucha talacha que hacer. Hay que ser más generosos. No al fanatismo, ¿no? Sino al apoyarnos entre... Sí. Ver negocio nuevo, apoya al familiar, compra algo que sabes que está más barato, más caro. Compártelo. No le pidas el descuento, échale la mano. Y sí, hay que apoyarnos. Es la salida. Para cerrar, David, ¿cuáles son los consejos que le darías a un emprendedor que hoy tiene la idea, que tiene aquí su lanita para empezar? ¿Cómo le dices arranca? Número uno, hacer un modelo de negocios para luego hacer un plan de negocios. Número dos, tratar de conseguir dinero a través de financiamiento. Tratar. Vamos a ver qué cosas pueden ser por leasing, vamos a ver qué cosas pueden ser por banca pública, por banca privada, muchas veces la familia. Le podemos pedir prestado, inversión a la familia, pero seamos serios. Con un plan de negocios, con un plan de pagos, con una tasa de interés que al menos mantenga el valor presente del dinero. Mi tío me prestó, pero deja si se lo regreso con una tacita para que el dinero no se le evalúe. Plan de negocios, ver alternativas de inversión y tejer muy fino en el mercado. Hay que segmentar, el que le vende a todos le vende a nadie. Hay que hacer una segmentación de mercado muy clara, muy real, muy aterrizada para que el flujo financiero empiece de inmediato. Ahí está. Con eso empezamos. Y si no me preguntan. Y si tienen más dudas, si tienen inquietudes, acá mi cámara ya me la cambiaron. Si tienen más dudas, inquietudes, vénganse aquí a la escuela de empresarios. Van a ver que traen un proyecto que va a crecer a ríos. Va a hacer que esto haga más profesional su negocio, su empresa, su idea. Y pues bueno, aquí ya tiene todas las herramientas. Y con David van a encontrar todas las respuestas a sus preguntas porque luego te das cuenta que lo que no te deja dormir en una clase y en tres rayitas que hace David te resuelve el tema. Dedicándole un rato a esa idea, la mente lo resuelve. Y que tienes a cinco o seis compañeros que tienen el mismo problema que tú. Eso sí, se aprende mejor en grupo porque lo que pregunta uno te sirve a ti y hay un conocimiento colectivo entre mentes, se aprende mejor. y que es un grupo que tiene las mismas ideas, las mismas necesidades, las mismas carencias. Historias parecidas. Sí. Híjole. No, pues ya se acaba, se acaba el programa. La verdad es que yo quisiera aventarme aquí cuatro horas, pero sé que David tiene toda la semana chambeando. Ya lo tenemos que dejar también ir a descansar. Y bueno, me faltó preguntarte el radio. ¿Qué estás haciendo en el radio, en la televisión? En tele ya salimos momentáneamente, estuvimos en Televisa, nada más que el horario era muy complicado. Luego siempre tocaba el partido de fútbol y nos aventaban a la medianoche. Y bueno, estamos ya preparando otra emisión en otro espacio que ahí nos veremos. En radio estamos ya como dos producciones directas, una serie y otra nada seria. La serie es consulta radio viernes a las 11 de la mañana en nuestras redes. Ahí tocamos información de valor en capital humano, emprendimiento, desarrollo empresarial. De todo esto tenemos un invitado y profundizamos ahí en algunos temitas técnicos, como los de las aulas. Y bueno, si padecen de insomnio, jueves 9 de la noche, charla nocturna. Ahí sale nuestro alter ego hablando de música, de lo más desinteresante que hay en este planeta. Que luego es lo más interesante, lo que más nos gusta. Lo más importante de lo menos importante, decía Jaime García Líaz. Pues aquí vamos a dejar sus links, aquí vamos a dejar toda la información de David para que también sigan sus proyectos. Agradezco mucho que hoy estemos formalizando la alianza. Gracias, bienvenidos. Muchas gracias. Que hagamos grandes cosas. Así es de que con este podcast, con este programa formalizamos la alianza. Síganos en Entre Mentes. Esto fue el podcast desde Escuela de Empresarios, Consulta. Y bueno, pues qué les puedo decir, van a seguir muchas sorpresas y ustedes las van a estar viendo desde la comoda de su hogar o donde estén. No se olviden de seguirnos, de suscribirse a YouTube, Spotify, Apple Music y todas las plataformas donde están un video, un audio. Apóyenos. Hablamos de emprendimiento. También el esfuerzo que hace Iconoscopio Producciones vale mucho la pena. Sigan Iconoscopio y cualquier cosa, pues aquí estamos a sus órdenes y ¿saben qué? Si pasa por tu mente, pasa por tu vida. Consulta Agencia de Consultoría Empresarial y Escuela de Empresarios presentaron Entre Mentes Iconoscopio Producciones presentó Agencia de Consultoría Empresarial